Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida y ahora más cerca de la gente Desde hace varios años la CBC mantiene una relación de colaboración y transferencia tecnológica con el gobierno de los Países Bajos Es por esto que hace poco el director general de la CBC, Marco Antonio Suárez Gutiérrez Fue invitado por el gobierno de este país para actualizar sus conocimientos en el manejo de las aguas residuales Recordemos a los vallecaucanos que con los Países Bajos hay una alianza hace varios años Ellos nos han ayudado y nos han fortalecido en los temas de gobernanza Técnicamente en nuestros diques, sobre todo en el río Cauca Como nos han ayudado ellos y adicionalmente visitan nuestras plantas de tratamiento de aguas residuales Y nos ayudan prestando diferentes asesorías técnicas en la materia Mencionamos la estrategia Cambiar Cambiar es una estrategia que todos los vallecaucanos y colombianos podemos encontrar en las páginas de la corporación Que es compromiso ambiental, adaptación y resiliencia Estuvimos explicando todos los 10 pasos que integra la estrategia Cambiar Y muy contentos y muy sorprendidos de todos los resultados que estábamos dando Les explicamos también como habíamos explicado esta estrategia en la Universidad de la Florida en los Estados Unidos Quedaron gratamente sorprendidos sobre todo porque es una estrategia que da resultados palpables De que manera podemos nosotros sacar adelante nuestro territorio y porque hoy somos el de